Amigas y amigos de Cartago, una movida urgente que tiene que ver con el conflicto de salud es muy convocante, ha tenido un nivel de adhesión, casi una olor a pueblada para los que están afuera de Neuquén, están prácticamente cortados todos los accesos a Vaca Muerta hoy el mundo empresarial, a través de sus medios de comunicación, ya ha pedido una encubierta acción gubernamental no se animan a decirlo, pero les sale la espuma de la boca por pedir que intervengan y liberen las rutas como dicen ellos, liberar en el sentido de que pasen las mercancías lo cierto es que el reclamo de salud ha no solamente obtenido un nivel de legitimidad muy alto sino también ha sacudido los cimientos del mundo sindical en gran parte de la Patagonia porque se trata de un reclamo que no solamente agrupa a un montón de sectores sino sectores que han disputado una legitimidad y bueno, el contexto que también nos interesa hoy hablar ahora de que inicio otra mesa con Sol el tema también de la cuestión de género pero casi todos los testimonios tienen que ver con mujeres y eso también me parece es una búsqueda de entender esta legitimidad que a nosotros hoy nos interesa documentar en este cartago Sol hice la introducción muy rápida, lo más rápido que se podía porque en horas empieza otra mesa primero contanos qué pasó en la mesa de ayer y ahí ya nos vamos metiendo en un poco la historia para resolverlo ya en términos más rápidos, qué fue lo que sucedió que parecía que convocaban a otra reunión y terminan en la nada Sí, así fue el cuarto día de reunión con el gobierno después de muchas horas de discusión desde el sábado pasado a las 7 de la tarde que nos convocaron y bueno, una vez más la respuesta del gobierno al conflicto de salud es una burla no responde en ninguno de los contenidos que pueden presentarnos al reclamo legítimo que venimos sosteniendo y que esto no solo desde los equipos de salud sino que ya la población en general lo está pidiendo hablan de sumas en negro que hoy por hoy con el costo de vida que hay en Nauquén es insignificante así que como habíamos acordado que ante la primer propuesta que siempre lo repetimos como una propuesta seria de gobierno lo íbamos a llevar a las asambleas bueno, nos tomamos como ese nuevo trabajo de volver a los compañeros y compañeras pero no hay un contenido para discutir en la asamblea ya es rotundo el rechazo a esta propuesta así que seguimos hoy, bueno, más firmes que ayer esto también se lo dejamos en claro al gobierno que tiempo que pasa, tiempo que la lucha se fortalece ellos juegan al desgaste subestiman en principio a los equipos de salud pero también a toda la población de Nauquén y día que pasa, día que se siguen sumando expresiones de apoyo al reclamo compañeros, equipos completos de distintos sectores de salud que se siguen sumando a la lucha y no más, recién me llega un video de infancias de una escuela rural del norte manifestándonos un apoyo con una hermosa canción sobre la lucha de salud en la que ellos dicen, los niños dicen si gana salud, ganamos todos con ustedes así que esto sigue creciendo y bueno, ahora la definición para que les quede claro también a la gente de la mesa que está en el gobierno según dicen, trabajando en propuestas para resolver el conflicto es clara, no vamos a volver a discutir sumas en negro acá la solución tienen que responder al reclamo que se está haciendo desde un principio que tiene que ver con la recomposición salarial de un 40% que se nos adeuda del año 2020 ese es el piso la propuesta ya la tienen de nuestra parte así que esperamos que, bueno se pueda nosotros vamos a seguir, digamos en pie de lucha hasta lograr el reclamo que venimos presentando te llaman a discutir algo que en realidad lo extienden y no te proponen absolutamente nada la pregunta es ¿tiene sentido en ese marco sentarse a discutir? digamos, en algún momento ustedes se pueden plantear porque me imagino que las asambleas son multitudinarias no vayamos más si no entienden están hablando otro idioma le decís A y te están respondiendo desde Disneylandia y consumas en negro casi provocando sí bueno, esto es desde el principio así uno puede ver cómo se origina esta mesa que no es una propuesta del gobierno ya desde el vamos tenemos en clara cuál va a ser teníamos en clara cuál iba a ser la posición del gobierno al gobierno lo sienta la justicia a discutir con los trabajadores y las trabajadoras de salud que venimos presentándoles un justo reclamo no desde hace 10 días en vaca muerta desde hace 48 días ya que nos venimos manifestando luego del acuerdo que firmaron con la burocracia sindical con la conducción del sindicato de trabajadores del estado y UPCN de un acuerdo salarial a la baja inmediatamente nos hicimos escuchar porque tuvimos asambleas en ese momento que manifestaron más de 40 mandatos de asamblea manifestando el rechazo ese acuerdo a la baja y ese acuerdo se firma a espalda de todo el conjunto de trabajadoras de salud desde ese momento ¿por qué decís se firma a espalda? nosotros lo que entendíamos que fue avalado por asambleas contanos eso el plenario de delegados que firma con el que se respalda la conducción sindical para aprobar este acuerdo no permitió la llegada de todos los mandatos de rechazo ellos salen a decir que por una amplia mayoría amplia mayoría que no contempla todas todos los mandatos que hicimos e intentamos hacer llegar esto con distintas maniobras de la burocracia de las que ya sabemos de que se te pasan a buscar y se les pinchó la rueda del auto que si llegan pero no hay se trabola distintas distintas estrategias para no contemplar todos esos rechazos esos rechazos que los tenemos están escritos bien ese acuerdo lo firman sin atender al rechazo contundente que tuvo en el área de salud y no solo en el área de salud en otras áreas ha sucedido lo mismo compañeros que han rechazado el acuerdo y no han tenido lugar a que se llegaran sus mandatos a este plenario por eso decimos que fue a espaldas de los trabajadores y las trabajadoras o sea porque fue rechazado la dirigencia aprueba algo que la base rechazó exactamente exactamente y esto es grave porque estamos hablando de un de un año del año pasado del año 2020 que habiendo un acuerdo salarial no se contempló no se no se respetó entonces hoy hacen un acuerdo a la baja teniendo todo un año adeudado de recomposición salarial o sea que todavía tendrían que discutir si te pones en en una posición técnica lo del 2020 exactamente exactamente nosotros hoy tenemos un salario de diciembre de 2019 con pandemia y con compañeros muertos con pandemia con compañeros muertos con una inflación que día a día hoy hoy nomás salió un 6% más de aumento a las naftas a los combustibles que aumenta la nafta y nos aumenta absolutamente todo y esto viene siendo sostenido desde diciembre del año pasado que fueron tres aumentos uno atrás del otro esto sigue y nosotros seguimos con el mismo salario Sol estuviste en todas las mesas si y que porque se extienden tanto las mesas las mesas se extienden porque es estrategia dilatoria del gobierno ellos apuntan a quebrar la voluntad de lucha que se les está presentando nos llevan hasta el día de hoy de ayer que tampoco que podemos discutir esto de si eso no es una propuesta porque para muchas es una burla de parte del gobierno al planteo que venimos haciendo pero hasta el día de ayer no trajeron contenido para discutir con nosotras no trajeron contenido del levantamiento de las rutas de la liberación de rutas necesito que me liberes desde el primer momento que ellos se sientan dicen que necesitan que se les liberen las rutas nosotras le reiteramos permanentemente y con un un nivel de fundamentación que es ya en un momento hablarle a la pared digamos porque no hay posibilidad de diálogo lo único que están intransigentes es que se les liberen las rutas lo único que les interesa es vaca muerta por eso acceden con el conflicto en las rutas a esta mesa que abre la fiscalía que ni siquiera es una una convocatoria porque ellos reiteran la voluntad que tienen para resolver el conflicto y eso no es real hasta el momento no están presentando en la mesa una voluntad de resolver el conflicto que tienen con Salud yo lo que lo que quiero rescatar también en todo el agobio que tienen también por tantos días tantos desgastes estar ahí en el piquete contarnos un poco el tema de la solidaridad porque cuando uno dice olor a pueblada es porque nadie está intentando tirar barro sobre el reclamo que es muy llamativo hay una adhesión bastante fuerte sobre todo en los lugares donde la gente se acerca les da el baño les da comer contanos eso si eso es es inmenso no este las manifestaciones de apoyo la sociedad no solo uno hoy en las redes uno se puede meter todas las noticias que hay todos los comentarios son en apoyo y eso que es virtual no se queda ahí se traduce permanentemente día a día en los piquetes familias que llegan con comida con agua con elementos de higiene con leña que nos ofrecen la casa para llevarnos y traernos además para poder pegarse una ducha la población está entregándonos los elementos que tienen al alcance para que nosotros sostengamos esta lucha y esto no es por una cuestión de que se solidaricen con los equipos de salud porque porque nos quieren ver bien no la población entiende que acá lo que se está diciendo es basta a un plan sistemático de desfinanciamiento y de vaciamiento del sistema público de salud del cual la población es usuaria que la población todo el tiempo está aportando a través de sus impuestos para que la plata llegue a ese lugar a la salud a la educación pública hoy esencialmente a la salud por este contexto de pandemia también porque las familias en Neuquén todos tenemos todos y todas tenemos algún familiar que hemos perdido alguna compañera de trabajo y nos hemos encontrado con las dificultades de la atención en la salud quienes quedan en un pasillo en la cama quienes no pueden acceder a un respirador porque no hay quienes están esto los servicios críticos sin profesionales vaciándose porque no se puede sostener el cúmulo de tarea y la economía familiar con el salario que te proponen en salud pública esto la población lo está viendo y están diciendo basta también basta y estamos en una provincia que se rige por la producción de petróleo la economía de Neuquén la rige la producción de petróleo y eso lo vemos en los valores del costo de vida entonces no nos pueden decir desde el gobierno que no se tiene dinero no se tiene dinero todo el país se sirve de la producción petrolera y de gas de Neuquén entonces yo ahí hablando un poco con otras compañeras decíamos ¿cómo puede ser que una provincia con tamaña producción de tamaña circulación de dinero no pueda sostenga a su pueblo en condiciones de miseria ¿cómo puede ser? entonces hay algo en la administración que no está funcionando hay decisiones políticas claras de que el dinero va para otro lado y no para sostener la calidad de vida de la población ni de la población usuaria ni de los trabajadores que sostenemos la provincia entonces esto también se lo decimos es una definición política no necesitan trabajar más están diciendo sí porque estamos viendo desde diciembre desde diciembre se pusieron a trabajar en una propuesta para el sector salud si en marzo se nos pinchó todo esto y no a nosotros a todo el mundo ¿cómo recién en diciembre se ponen a trabajar a ver en qué está pasando con el servicio de salud cómo se está prestando la atención desde el 20 de marzo del 2020 tenían esta tarea en el gobierno y necesitaron que nosotros que estuvimos desde el día uno haciendo nuestra tarea como nos corresponde abriéramos semejante conflicto para que ellos se pongan a hacer la tarea que les cabía todo el año trabajamos sin discutir salario sin levantar la cabeza y decir che no me alcanza para esto seguimos laburando todos los días compañeras enfermeras 16 horas cada dos o tres días repitiendo recargos para poder subsistir y nosotros estábamos centrados en nuestra tarea en cumplir nuestra tarea entendés que el gobierno va a hacer lo que le corresponde bueno el gobierno y la conducción de los sindicatos de la conducción burocrática hicieron este acuerdo de miseria entonces no entonces no callados no nos van a mantener más callados a nosotros y a la población tampoco y es un llamado de atención para el gobierno el gobierno viene en las mesas intransigente intransigente en que no quiere discutir ningún tipo de acuerdo con los trabajadores que lo único que le interesa son que se liberen las rutas ellos dicen que es todo lo contrario de hecho tienen el apoyo de la corporación mediática local que dice que los intransigentes son los que están reclamando claro intransigentes nos vamos a quedar en la posición de la defensa de la salud pública eso ya basta no lo vamos a negociar eso no se negocia acá las familias las personas se enferman y se mueren por situación que tiene que ver en Neuquén tenemos la primer causa de muerte por tumores eso también hay que verlo tendrían que evaluarlo quienes están en el gobierno con esas tareas ¿por qué se muere acá la gente de cáncer? la contaminación el nivel de contaminación que genera esa producción que es millonaria y que sí es millonaria porque ayer el ministro Lara me decía que no que no era tan así y no lo digo yo no es una apreciación mía son los informes económicos que largan ellos contaminan el suelo el agua el aire que respiramos la pandemia y la segunda ola que está ahí llegando la segunda ola está llegando o está instalada en algunos lugares ya en el país y el gobierno plantea ¿qué nos planteó ayer? la semana pasada nos desafiaron a quedarnos 10 días en la ruta ¿cómo te desafiaron? dijeron que bueno pero esto ¿cuánto más lo pueden sostener? así con esas palabras sí, sí, sí bueno palabras de la ministra de salud sí, sí así con esas palabras esto ¿cuánto más lo pueden sostener? ya van a ser 10 días ustedes trabajan en salud mental así nos dijo y ayer el ministro Lara con esta propuesta de de un bono en negro para salud en cuatro cuotas de 10.000 pesos cada una nos desafía claramente a dejarnos hasta julio en la ruta porque el martes cuando hicieron esa conferencia de prensa improvisada para anunciar un decreto que es mentira porque no está ¿esa en la que está el ministro de economía? ¿esa? sí ¿la que están refrescamos dentro de Casa Gobierno? están en el patio de Casa Gobierno un mantelito una mesita y un powerpoint con filminas mentirosas ¿eso es chamullo? eso es mentira eso es mentira toman salarios que no se corresponden con la realidad y además muestran la cara más explotadora del gobierno en esto de que ponen a la luz los salarios con cuatro recargos o sea están manifestando que es necesario una condición de esclavitud casi porque 16 horas de trabajo para llegar a un salario que supera por mínimos importes la línea de pobreza en la provincia es bastante descarado ¿no? es ya abiertamente como la impunidad que tiene este gobierno para hacer estas presentaciones es bueno tiene que ver con esto con el respaldo con que él se presenta como referente y tiene un blendaje mediático porque eso es real contame eso de lo de julio ¿por qué decís que los provoca que estén hasta julio? porque dice que recién ahí que recién en julio se va a sentar a discutir salario al básico con con la estructura sindical que a fines del mes pasado nos deja con este acuerdo a la baja ¿no? que en eso también digamos nosotros hemos logrado una representatividad sin precedentes el trabajo asambleario que tenemos la democracia de base que se logró en toda la provincia y el tremendo equipo que tenemos de delegados de toda la provincia en la mesa no se compara con la negociación que puedan llegar a hacer con la conducción burocrática que ya nos cerró un acuerdo a la baja ¿cómo quedate? vos que tenés mucho tiempo de territorio de ir a asambleas y viste como esto fue germinando en lo que está ahora uno se pregunta alguna ¿no? el tema de la combatividad ATE sale de la CGT que se enfrenta que forman la CTA estoy hablando así en términos históricos y ahora prácticamente es casi un paragolpes del gobierno ¿qué sucede? aparte en las bases digamos ¿cómo queda ATE? los dirigentes de ATE está clarísimo que los dirigentes de ATE hoy son parte del gobierno o sea eso está no hay quien pueda discutirlo es los acuerdos que vienen haciendo tienen que responden a intereses comunes no hay otra cosa uno no puede pensar que hay algo de ATE de la conducción que está respondiendo a los intereses de los trabajadores no está clarísimo no lo digo yo lo dicen ellos firmando esto con el gobierno eso no es una lectura personal lo hacen ellos y las bases lo que sucede también es que en 2018 se firma el convenio colectivo de trabajo en salud que los convenios colectivos son una herramienta muy importante deben ser una herramienta muy importante para la organización de los trabajadores para el resguardo de los derechos de los trabajadores y este convenio incluye incorpora la figura del trabajador precarizado o sea la posibilidad que tiene el estado de flexibilizar se la firmó en el cuerpo de un convenio el sindicato ¿cómo se explica eso? si pensáramos que el sindicato responde a los intereses de los trabajadores no entonces ¿qué pasa? como desde 2018 se firma esto hoy tenemos una gran masa de trabajadoras y trabajadores eventuales precarizados que hoy por hoy son rehénes sí en las charlas entre compañeras todo el tiempo digamos en el piquete nosotros trabajamos en salud la salud es un área de cuidado y el cuidado ha sido siempre históricamente relegado a las mujeres este por eso también está tan mal pago la salud la educación nosotras somos en gran proporción mujeres las que estamos al frente de este conflicto bancando cada uno de los piquetes la primera línea cuando se nos presenta la policía gendarmería y demás y lo que hacemos circular ahí son todos los aprendizajes que y esto hablo a título personal pero compartiendo el diálogo con varias compañeras de lo que venimos construyendo desde los distintos feminismos nosotros queremos una sociedad en la que no tengamos estemos pensando en sobrevivir día a día tenemos que sentar las bases de otro modo de organización social y acá en esto pequeño que nos toca pequeño ni tan pequeño porque es gigante es inmenso lo que estamos haciendo en la construcción sindical también es importante que podamos construir desde estos otros lugares sancionar cada vez que se nos presenta o se nos intenta colar algún mecanismo machista de los que estamos acostumbrados acostumbradas a vivir a diario y nosotros ese desafío que se nos presenta en la lucha hoy por hoy también porque es esto es luchar contra el gobierno contra la conducción burocrática y contra las cuestiones que se cuelan en cada tipo de organización sí, es un desafío es un desafío muy grande eso lo sabemos intentar en lo gremial disputar esos modos de construcción es un gran desafío pero nosotras tenemos ese desafío a diario en cada uno de los lugares donde desarrollamos nuestra vida entonces es es decisión y posición digamos una posición de vida y tenemos mucho con qué tenemos con qué para seguir avanzando y para seguir construyendo estos otros mecanismos desde un lugar de respeto de amorosidad de cuidado nos estamos mirando y lo resaltamos todo el tiempo con las compañeras y los compañeros el nivel de cansancio puede llevar a discusiones a cualquier cosa que a uno le genere malestar en un primer día que te lo revancabas viste al día 48 y capaz que que se puede pinchar mal y ahí tenemos que estar mirarnos a los ojos mirarnos a los ojos reconocernos reconocernos como sujetas integrales que somos con todo lo que esto nos está atravesando y fortalecernos desde el cuidado desde el abrazo desde el estar ahí estamos juntas y esto te lo digo yo pero me lo dice una compañera de San Martín me lo manda por mensajito una compañera del norte y esto es tremendo es inmenso llegar a un piquete que una compañera con lágrimas te diga gracias porque expresás lo que sentimos muchas acá habla de eso estamos construyendo otra cosa estamos construyendo otra cosa y no tiene que ver con cuestiones individuales que esto el gobierno en algún punto nos lo marcó como una falta de organización no se organizan no pueden ni definir dos o tres personas para hablar no justamente ahí radica nuestra fortaleza porque no estamos buscando ponderar a otro sujeto sujeta que maneje la voluntad del conjunto acá cada voz de cada compañera y compañero de todos los rincones de la provincia vale y lo estamos haciendo al calor mismo de la lucha construyendo y fortaleciendo esos modos de organización en los que cada compañero y cada compañera sea escuchado se valorice esa palabra se tenga en cuenta y definamos por el objetivo que tenemos todas de conjunto es como que ya desde el génesis tenés incorporado que esto va para largo entonces es como que no tenés un corto plazo en la negociación exactamente exactamente sabemos que estamos disputando algo mucho más allá sabemos que esto no es una cuestión salarial nada más nada más no y aparte en un tema muy delicado como es la hidrofractura vaca muerta en donde no hay grieta y la clase política necesita y mediática necesita generar eso como nada un caballito de batalla para cualquier tipo de finanzas en términos económicos de hecho la única voz que se escuchó a nivel oficial fue la del secretario de energía que dijo encubiertamente levanten el piquete si 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 es eso son los intereses del gobierno son los intereses de las petroleras a costas del hambre y de la enfermedad y de la muerte de la población de Neuquén sabíamos que no iba a ser corto esto que no iba a ser esto como vos decís a corto plazo es una lucha inmensa yo creo igual que desde el principio no nos imaginamos esto que íbamos a llegar a esto y eso si en algún punto se le debe a estas maniobras faltas de respuesta falta de consideración del gobierno que no se quizás tampoco pensaron este el grado de conflictividad social que podía llegar a manifestar y sostener toda la población de Neuquén y es tremendo y nosotras sabemos que tenemos historia en la provincia nuestra lucha hoy se alimenta de las luchas pasadas conocemos bien la historia de Neuquén conocemos bien como se conformó el partido que gobierna hace más de 60 años estamos acá desde muchos nacidos y muchas desde muy pequeñitas entonces hablamos y vivimos con conocimiento de la historia de lo que ha sucedido acá así que la lucha sigue hoy día 48 mucho más firme mucho más firme y más fuerte que el primer día mucho más firme sol te agradecemos el tiempo la paciencia nosotros vamos a estar siguiendo todas estas alternativas en la medida que podamos con la cuestión del minuto a minuto porque también se va resolviendo pero también entendiendo que esto viene para muy largo y sobre todo porque es un conflicto que no empezó hace 40 días por menos 10 años esto tiene así que va a ser muy impactante como sigue sumándose historia en estos caudales en los términos en los que uno lo define en el día a día pero bueno se está abriendo de años acá la historia porque imagínense que entra en juego también una nueva manera de representarse en términos sindicales en la provincia que prácticamente inaugura los piquetes en la década del 90 imagínense ahora también abriendo esos caminos nosotros nos despedimos hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más cartagos